¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, qué gusto saludarles iniciando semana y a todos los que nos están viendo a través de nuestras señales de Z Televisión, de Z Radio y de la red estatal de radiodifusoras. De la Z Puebla en Casa inicia a partir de este momento y como todos los días agradecemos como siempre el gran trabajo que nuestros compañeros Alejandro Filiberto y Autensi Cruz y Alejandra Varela García hacen como intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias Alejandro que esta semana está con nosotros, muy amable por tu trabajo, lo apreciamos mucho. También recordarles que estamos en esta labor de equipo, en este pacto comunitario en el estado de Puebla con cinco acciones muy muy fáciles de hacer pero de verdad muy importantes. Así que hay que seguir lavándonos las manos frecuentemente con agua y jabón abundante que haga espuma para que así se vaya todo el virus, desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común. También mantener siempre una sana distancia, no hay que bajar la guardia de metro y medio, dos metros, no tocarnos la cara y utilizar el cubrebocas cada vez que vayamos a salir de casa, desde la nariz hasta la barbilla que nos cubra, no movernoslo, no tocarlo. Y ya que regresemos a casa pues ya nos lo quitamos, si es lavable lo lavamos y si es desechable lo desechamos. Es de verdad muy importante que sigamos manteniendo esas cinco acciones muy importantes para evitar que haya más contagios en nuestro estado y la labor de equipo es entre todos. Recuerde porque me cuido yo, te cuidas tú y así nos cuidamos absolutamente todos. Y esta semana pues fue intensa porque fue toda la vacunación para los docentes y toda la comunidad educativa y es por ello que está con nosotros el doctor Melitón Lozano, a quien como siempre nos da mucho gusto darle la bienvenida. Doctor Melitón, ¿cómo estás? Muy buen día. Estimada Nuria, muy bien, gustoso de venir a dialogar, como siempre nos encontramos aquí y fue una semana intensa pero muy satisfactoria. Tienes muchas cosas que contarnos porque sabemos que fue intensa tu labor de estar viendo que todo el proceso se efectuara de la mejor manera. Platícanos qué encontraste, qué viste, las experiencias. Claro que sí. En primer lugar, comentarle a quienes nos siguen, a quien como siempre les agradezco y les envío un cordial saludo, a todas las maestras, maestros, padres de familia, alumnas, alumnos que nos siguen en ese programa, decirles la buena nueva que en una semana logramos que se vacunaran 123,627 personas que trabajan en las escuelas. Eso fue un logro verdaderamente importante porque se logró una seguridad más para todos los trabajadores de las instituciones educativas. También es importante decir que nadie se quedó sin vacunar siempre y cuando comprobara adecuadamente que era un trabajador del sistema educativo, tanto público como privado. Entonces, es un gran logro. Yo quiero felicitar a todas las maestras, los maestros. Digo de forma genérica, maestras y maestros, pero sabemos que son todos los que trabajan en una escuela. Bueno, felicidades porque este es un gran logro. Ante esta pandemia y esta crisis, tener la oportunidad de ser vacunado creo que es una bendición. Ya lo creo. Es algo que nos da seguridad y que nos da confianza para seguir en nuestra vida de forma cotidiana y perfilar un regreso a clases para agosto ya con mayor seguridad. Estamos hablando de que fue personal inoculado desde el nivel inicial hasta dónde. Sí, eso es sumamente importante porque había dudas, hoy lo confirmo. Cuando decimos nivel inicial son todos los que trabajan con los niños pequeños, después preescolar, primarias, secundarias, telesecundarias, educación media superior, hasta universidades y no solamente las que pertenecen a la secretaría, sino organismos públicos descentralizados como por ejemplo el COBAEP, el CONALEP, el CECITE, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es decir, todas las instituciones. Recibí muchos comentarios positivos, de gratitud por haberlos considerado, lo cual desde un inicio dijimos que nadie se iba a quedar fuera de este proceso de vacunación y hoy es una realidad que escuelas públicas y privadas pudieron ser vacunadas y vacunados. Entonces, pues creo que estamos hoy celebrando un gran logro dentro de la vacunación. Estamos viendo unas imágenes para aquellos que nos están viendo a través de SET Televisión, pero para los que nos están escuchando en radio, bueno, se ve mucho orden en estas imágenes, se ve que no hay aglomeraciones, que fue uno de los puntos importantes que ahí se tuvieron en cuenta y que justamente tú fuiste a verificar. Así es. Voy a comentar un poco para que la gente que me esté escuchando vea el gran logro que se tuvo. No es lo mismo una vacunación a la población abierta, porque la población abierta pues se inscribe y listo, y ya cuando le toque a su municipio la gente asiste. Pero en este caso no, debía de conformarse primero una base de datos, una base de datos donde cada escuela enviara un listado de su personal, sobre todo de escuelas particulares, escuelas privadas. Tenían que enviar un listado con determinados datos, sobre todo la CUR. Pero si se equivocaban en un numerito, eso ya complicaba las cosas. O también el centro de trabajo. Por ejemplo, una clave de centro de trabajo es 21D0032V. Con que se equivocaran en un numerito, ya nos complicaba la base de datos. Por eso es que tuvimos un proceso difícil que resolvimos, pero sí complicado durante la semana. Esta base de datos se mandó a la Ciudad de México. En la Ciudad de México la validaron y nos la regresaron para confirmada de que sí verdaderamente trabajaban en las instituciones educativas. Yo creo que algo que ha caracterizado a la población en general es una gran responsabilidad ética de no falsear la información. De que cuando se dice solamente determinada población a vacunarse, pues hay que respetarlo. Por eso es que cuando iniciamos el proceso que fue hace ocho días, el martes, una de las primeras dificultades fue que todos quisieron entrar al mismo tiempo. Entonces, pues es obvio que la plataforma se saturó. Claro. ¿Verdad? Pero luego se resolvió. Algo relevante fue que se tomaron como referencia las 19 coordinaciones regionales, mejor conocidas como CORDES. CORDES. Estas 19 están en todo el estado y lo que quisimos es acercar el lugar de vacunación a todos los profesores que trabajan en todos los rincones del estado. Aquí en Puebla, un acorde que era muy grande se dividió en dos. Por eso al final fueron 20 sedes. ¿Verdad? Entonces, estas 20 sedes fueron pensadas para facilitar el acceso de todos los trabajadores. Y ya fue muy fácil. Yo sé dónde está mi escuela, por lo tanto me toca en tal CORDES. Recordarás que lo platicamos hace ocho días. Así es. Había un manualito. Entonces, logramos, nuevamente doy la cifra, 123.627. Y fue una coordinación muy importante. Sí, una coordinación verdaderamente cooperativa entre las instituciones de la SED Federal, a quien agradezco, a también los servicios de salud, que fue el IMSS. Aquí a nivel estado, obviamente, los servicios de salud y los servicios educativos. Entonces, interactuamos, la 25 zona militar también, de forma muy activa, porque ya traían una experiencia de haber vacunado a otros segmentos de la población. Por lo tanto, ahora que se tocaba exclusivamente de maestros, pues se facilitaron algunas cosas. Entonces, se hizo realidad de que los seres humanos tendemos a la cooperación, tendemos a la colaboración, más que a otras cosas. Además, esto lo digo educativamente, porque cuando tuvimos un taller, decíamos que lo que caracteriza a un ser humano es la colaboración, más que la competencia. Se afirma, de pronto, que el ser humano es un animal político, pero generalmente los animales políticos lo que hacen es competir, lo que hacen es querer tener el control. Y esta es una experiencia que a mí me deja una enseñanza enorme de cómo es posible tanta colaboración entre diferentes personas, instituciones, para lograr un fin. Y que se logró de manera muy exitosa. Entonces, eso es una enseñanza y un aprendizaje muy importante educativamente. Tú lo decías muy bien hace dos semanas, cuando justamente se preparaba todo este proceso, que era muy importante que, sobre todo las instituciones privadas, en donde la Secretaría no contaba con el padrón de trabajadores de todos los niveles de la comunidad educativa, que fuera, era muy importante que pusieran muy bien los datos. Pero no obstante ello, justamente se previó poner mesas de incidencias, que esto fue también muy útil. Fue muy útil. Fueron tres rutas las que marcamos. La primera ruta fue dar un correo electrónico donde anotaban sus datos. Y una vez anotados sus datos, se verificaban y se subían a la plataforma. Y podían ingresar nuevamente a la plataforma para imprimir su código QR. Entonces, esta comunicación fue muy importante, porque algunos esperaban que les llegara en automático. No. Una vez dados sus datos, se subía a la plataforma y ya podían volver a imprimir su código QR. Claro, muchos no lo sabían, pero justamente estas mesas... Y eso era un poco el cierto descontrol. Hubo líneas telefónicas todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Agradezco a todos los que colaboraron en estas dos instancias, tanto revisando el correo, porque era manual. Era manual y nos llegaron miles, miles de datos y había que verificarlos. Por eso hubo una tarea ardua. Lo estoy comentando para que sepan lo que hay atrás de un proceso de vacunación. Luego la línea telefónica y finalmente la mesa de incidencias que se encontraba en cada sede. Llegaba un profesor, decía, por alguna razón no pude imprimir mi código QR. Ok, venga aquí con nosotros, presenten sus datos. Y si acreditaban adecuadamente que eran parte del sistema educativo, se les vacunaba. Algunos se les dio el día exacto para que pudieran llegar y vacunarse. Y finalmente creo que no hubo mayores problemas. Yo agradezco infinitamente toda la disposición de las maestras y los maestros a lo largo y ancho del Estado, porque en una sede se terminaron las vacunas. Se trajeron de otro lado y se vacunaron, pero hubo que esperarse un poquito. Entonces, esa comprensión para superar dificultades se vio reflejada en este proceso y al final creo que fue un éxito rotundo el proceso de vacunación. Estuviste visitando algunas sedes. Sí, sí. Platícanos de algunas experiencias en las sedes que visitaste. La primera sede que visité fue el Centro Escolar Morelos, que está cerquita. Y la verdad es que quedé impresionado por la capacidad de organización que tuvieran todas las instancias. El primer paso era verificar los documentos. El segundo paso era el registro. Obviamente una sanitización básica por parte de los organizadores. Después pasaban a una área de espera. Posteriormente eran vacunados. Después tenían que esperar media hora para ver si no existía alguna reacción. Y de verdad que era impresionante el orden. A mí me llamó mucho la atención porque todos haciendo su papel. Y las maestras y los maestros muy ordenados, colaborando. Entonces dije, esto sí es posible. Claro. O sea, sobre todo con tanta gente y tantos procesos. Porque para que en las sedes estuvieran las vacunas, se tuvieron que trasladar refrigeradores especiales. Porque tenían que estar entre dos y seis grados centígrados. Claro. Las vacunas. Entonces fui a visitar los refrigeradores. Estaba el ejército, la policía estatal resguardando la vacuna suficiente. Se resguardaba las 24 horas. Después las pasaban a pequeñas hieleras. Ahí había termómetros que marcaban la temperatura ideal para que no pudiera estar en mal estado la vacuna. Entonces fue un orden increíble. Yo quedé sorprendido. Por eso felicito a todos los que participaron. Tanto los organizadores como los que fueron a vacunarse. Porque hubo una disposición. Hubo una contribución a la colaboración. Y eso facilitó las cosas. Entonces visité. Después visité el Instituto Superior, Instituto Etnológico Superior de Atlixco. También fui a visitar el CENCH. Y no recuerdo qué otras sedes, pero todas un gran orden. Ah, visité el CEL Mancholula. Un verdadera organización. Entonces esto es una muestra de que es posible lograr metas comunes si nos coordinamos y colaboramos de forma dispuesta. No sé cómo percibiste tú la emoción. Porque hemos estado hablando de emociones durante varias semanas de ese control de emociones. Y de esas emociones que no podemos decir que no las tenemos. Pero, por ejemplo, yo platicaba en la mañana con nuestro intérprete en lengua de señas mexicana, Alejandro Filiberto Yautensi. A él le tocó en el CENCH. Sí. Y, bueno, volvió como a su alma mater, ¿no? Entonces fue doble emoción el hecho de que lo vacunaran, pero también el hecho de visitar su centro en donde él dio clases de educación especial durante muchos años. Entonces yo percibo como ese sentimiento de ya nada más que falten unos días para que ya esté inmunizado. Y además la emoción de ir a un lugar como el CENCH para él también significó mucho. Yo creo que muchos maestros han de haber sentido lo mismo, sentirán lo mismo. Sí, lo primero que yo percibí es como una gran alegría. Una inmensa alegría porque no podemos dejar de redimensionar el tamaño de la pandemia que tenemos enfrente. Todos hemos vivido experiencias donde de forma cercana hemos tenido pérdidas de familiares, de amigos. Y entonces al ver que ha habido pérdidas humanas y una protección que uno tiene mediante la vacuna es una alegría. Entonces la gente salía contenta, salía feliz de haber sido ya vacunada. Entonces esa es la primera sensación y mucha gratitud de parte de las maestras y los maestros. Estuve revisando todos los correos que enviaban, agradeciendo y dando su experiencia. Y todo giraba en torno a que había sido un proceso muy bien organizado y que había sido rápido. No esperaban mucho porque estuvo con una precisión increíble. La base de datos nos permitió que cada persona que se registraba se le colocaba la sede, el día y la hora. Y la hora. Que tenían que asistir. En función de su apellido. En función de su apellido. Entonces eso permitió que no hubiera saturación. Esa es la emoción de alegría, de esperanza yo diría. Porque ahora después de estar vacunados, obviamente sabemos que hay que seguirnos cuidando. Pero que ya estamos mejor protegidos frente a este virus que ha hecho estragos enormes en la humanidad. Y que aquí en Puebla pues hemos avanzado. Hoy en la conferencia del gobernador vimos los avances. Estamos en un amarillo, en una zona de la región de Izucas de Matamoros en verde y a la baja. Eso ya es muy alentador. Y en todo lo demás en amarillo a la baja. Entonces cuando observamos resultados así, creo que es todavía un aliciente para poder seguir cuidándonos. Y llegar a verde, porque ese es el objetivo fundamental. Entonces la vacuna es un factor que nos ayuda a tener mayor seguridad. Pero también tenemos que no descuidar los otros factores que tú enuncias al inicio, ¿no? Exacto. La sana distancia, seguir manteniendo el cubrebocas. Creo que eso nos va a ayudar enormemente para que mejoremos como sociedad. Es importante también mencionar que esta jornada especial que se hizo para toda la comunidad educativa, pública y privada en el estado de Puebla ha sido única. Sí. Ha sido única. Y más de 123 mil personas fueron vacunadas en esta jornada larga de una semana. ¿Qué pasa con aquellos que no llegaron o están esperando vacunarse en su segunda dosis porque les tocó por la edad en otro proceso? Sí, qué bueno que lo señalas porque justo nos sobraron vacunas. Eso es algo que hay que decir. Estábamos preparados para recibir más personal, pero nos sobraron vacunas. ¿A qué se debe? Se debe a los factores principales. A que ya se habían vacunado los de 60 y más y ya se habían vacunado los de 50 a 59, que previamente había sucedido. Así es que muchos optaron obviamente por aprovechar esa fase de acuerdo a su edad. Y ahora, como todos sabemos, ya muchísimos se registraron para 40 y más. Por lo tanto, creo que si alguien por alguna razón no quedó vacunado en este proceso, pues que aproveche ahorita esta nueva fase que sería de 40 en adelante. En adelante, porque es 40 a 60 y más, hay que decirlo. Entonces, ahí hay que aprovechar. Ya están los registros y en próximos días iniciará. Entonces, esa ya es otra alternativa. Por suerte, existen diferentes alternativas. Lo que se quiso la semana anterior es que todo el sistema educativo con diferentes edades pudieran vacunarse en un solo proceso. Eso se logra. Yo digo que nunca las cosas pueden ser perfectas. Si alguien quedó afuera, mi invitación es a que se registre y que pueda vacunarse en este nuevo proceso. Pues a manera de mensaje final de esta jornada de vacunación, doctor, no sé si quieras decir algunas palabras en especial. Sí, como no, es de reconocimiento, de reconocimiento y de gratitud a todos los que colaboraron en la organización, a las instancias federales, estatales, de salud, de educación, a todas las enfermeras, enfermeros, porque es un ejército, es un verdadero ejército. Parecen hormiguitas vacunando y luego a los que se vacunaron mostraron gran disposición, gran orden, disciplina, lo cual favoreció un buen resultado. Y hoy podemos decir con satisfacción que el sistema educativo en Puebla está vacunado, está más seguro y es un factor clave para las futuras fases que tenemos que tienen que ver con el regreso a la presencialidad en el mes de agosto. Así es, este proceso facilita mucho más el que estas fases de este documento tan importante que nos contabas hace algunas semanas, que se llama alineamientos para el ciclo escolar 2021-2022 de la educación obligatoria, contempla varias fases que son los pasos a seguir para poder tener un regreso a clases óptimo. Estamos ya en la segunda fase, de hecho, en este programa de la A la Z, durante toda la semana pasada y también esta semana estaremos platicando con diferentes niveles educativos justamente para que nos planteen lo que se trató en la séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, que fueron dos cosas fundamentalmente, el seguir con el cuidado y la atención hacia las emociones, tanto de docentes como de alumnos como de padres de familia, pero también este proceso de evaluación que ya está por llegar y que tiene que ser un proceso de evaluación muy diferente de los que tradicionalmente se han hecho en el sistema educativo. Así es. Antes de hacer referencia a eso que tú me comentas, quisiera yo ratificar algo, porque en la, diríamos, en las mañaneras del presidente de la República se ha dicho y se ha sugerido desde la Federación el regreso a clases a partir del 9 de junio, se ha señalado esa fecha sugerida. Sin embargo, acorde al federalismo, han dicho que cada estado toma su decisión de acuerdo a las circunstancias en que se encuentran. Entonces, nosotros aquí en Puebla, como ya lo saben, desde hace varias semanas, y a eso responden estos lineamientos que fueron difundidos, pues ya tiene casi un mes, ¿no? Sí. Entonces, ahí estamos diciendo que la proyección en Puebla es regresar hasta el mes de agosto. Porque todavía estamos en amarillo. Hoy fue la constatación de en qué color nos encontramos en el semáforo epidemiológico y estamos en amarillo en todo el estado. Por lo tanto, no hay condiciones de regreso a las escuelas, porque el indicador fundamental es estar en verde. Entonces, hagamos todo lo posible para que a agosto lleguemos en verde y sigámonos preparando. La vacuna es un elemento clave para la preparación. Pero debemos de seguir preparándonos. Entonces, la primera fase, les comento que se envió un cuestionario a todos los directores de las escuelas para decirnos en qué situación se encontraban. Se le entregó al CAPSE, hemos tenido muy buena coordinación. El CAPSE en este momento está visitando las diferentes instituciones educativas. Un diagnóstico ejemplar. Sí, un diagnóstico escuela por escuela que tiene al presentar alguna incidencia, pero sí queremos también ser muy conscientes y al mismo tiempo corresponsables para que hagamos una gran cruzada, una gran jornada de participación y todos contribuyamos con un granito de arena. Eso ha pasado siempre, o sea, hombro con hombro, mano con mano para sacar adelante las instituciones educativas. Si de pronto, que yo sé que no es así, quisieran dejarle todo al gobierno, pues las cosas se van a complicar. Entonces, de antemano agradezco la disposición de padres, madres de familia, a los comités de participación que ya están organizándose para contribuir, porque las escuelas necesitan siempre ser atendidas en equipo. Entonces, la maleza, la limpieza, tenemos que colaborar y de esa forma llegar en condiciones adecuadas a gusto para recibir a sus hijas y a sus hijos. Entonces, estamos en ese proceso, pero de forma también simultánea, estamos ya avanzando en lo que tiene que ver con la segunda fase. La segunda fase es eminentemente orientada a lo académico y tenemos varias metas. Por un lado, como ya lo decías, el ámbito socioemocional, identificar a los alumnos con problemáticas socioemocionales para poder atenderlos de diferentes maneras. Pero el otro es identificar a la población estudiantil en riesgo. Eso es muy importante. Toda esta campaña de nadie afuera, nadie atrás, se trata de identificar a los estudiantes con bajo rendimiento, bajo desempeño, en una o varias asignaturas, así como aquellos con comunicación intermitente o inexistente. Eso no lo hemos dejado. Recordarás que hicimos una gran campaña de enero en adelante, pero que no es que ya terminó, sino es hasta cerrar el ciclo escolar. Entonces, hay alumnos que pueden estar de forma permanente comunicados con sus profesores, pero que tienen algún problema en asignaturas. Hay que identificarlos. Segunda, los que tienen una comunicación intermitente o inexistente y buscar alternativas. De eso se han tratado los consejos técnicos y siempre es buscar alternativas. Buscar formas en cómo los alumnos pueden compensar estas dificultades y obviamente las causas son claves. Si los vemos así en grueso, pues es obvio que podemos tener una percepción equivocada de la realidad. Pero cuando profundizamos en las causas, pueden ser causas de salud, como ya lo hemos venido diciendo, causas académicas, causas familiares, económicas, que bien identificadas se logran comprender mejor. El foro que tuvimos, que recordarás, fue una reflexión colectiva y eso ayudó a tomar conciencia, encontrar formas. Se presentaron instrumentos para poder evaluar los aprendizajes fundamentales. Eso es clave, ¿verdad? Que los aprendizajes no solo tenemos que circunscribirnos a los que están en los programas de estudio, sino a los aprendizajes resultados de la vida, resultados de las experiencias cotidianas, de las vivencias diarias. Y esos también son aprendizajes. Entonces, cómo tomarlos en cuenta para su evaluación es el reto que estamos teniendo y es en lo que están trabajando las maestras y los maestros a lo largo y ancho del estado. Así es, y aquí nos lo están platicando. Y bueno, y finalmente en esta fase dos también, el proceso de evaluación, que va a ser algo muy importante en donde va a haber este cúmulo de emociones ahí para que se dé una evaluación justa, ¿no? Sí, sí, una evaluación justa. Yo le agregaría una evaluación solidaria, una evaluación ética, considerando las circunstancias de la pandemia y sobre todo considerando los fines de la educación básica. Que los fines de la educación básica no es formar profesionales en una determinada área del conocimiento, sino formar ciudadanas y ciudadanos con las competencias necesarias para poder enfrentar situaciones como la pandemia. Perfecto, pues ahí está. Seguiremos hablando, por supuesto, a lo largo de este programa de la Alaceta Puebla en Casa con respecto a las fases que se van poniendo en marcha y que siguen ahí para que tengamos un regreso a clases en el mes de agosto. Como se está pensando en forma híbrida, mixta, con todos los acuerdos a los que se han llegado los protocolos de seguridad y demás, que ya en su momento nos hiciste favor de comentar. Pero pues el resumen de la semana de vacunación de la jornada estuvo muy buena y pues adelante. Así es, es un aliciente para seguir adelante con gran esperanza. Pues muchas gracias, doctor Milton Lozano. Gracias por tu presencia en este programa. Como siempre, los invitamos a estar pendientes de estas emisiones todos los días en Punto de las 12 a través de CET Televisión, de CET Radio y de la red estatal de radiodifusoras. Agradecemos como siempre a nuestro compañero Alejandro Filiberto y a Utenci Cruz como intérprete en lengua de señas mexicana. Y recuerde que mañana tenemos una cita en Punto de las 12. Hasta entonces, que pasen excelente tarde. Muchas gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa, un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.